Hace unos días, ustedes vieron todo lo del jefe de la policía y todo eso que dijo que era segundo grado, esto, lo otro, que las cosas no iban a cambiar, que ellos no tenían evidencia. Sin embargo, me encontré con un directo de Gallardo Lowfield en el que habla de que sí se pueden cambiar a primer grado y toda esa historia. Esto es para lo que les interese. Entonces vamos a ver esa explicación jurídica que a mí me interesa como tal, porque al final es una cosa que uno aprende. Pero antes vamos a ver lo que dice Evelyn Sin Rival con respecto a su sobrino Damián, si puede quedar libre o todo lo que sea y los consejos que le da a Teresa. El otro día la estaba criminalizando, hoy le está dando lindos y dulces consejos. A todos mis amigos, porque ustedes saben que no son seguidores, que son amigos, paso por aquí rapidito a decirle un par de cosas. Los quiero, los amo mucho a todos, saludos para todos en especial. Tengo una seguidora que se llama Dayami Álvarez y eso es un perro sabueso. Eso no permite que nadie me toque, se faja con cualquiera, con tal de defenderme. Te agradezco Dayami y le agradezco a todas las personas que están siempre conmigo, que me siguen, que me aman, que me dicen Evelyn, transmite algo, te queremos. Bendiciones para todos. Bueno, a lo que vamos, a lo que vamos, que no estamos perdiendo el tiempo, estamos para la noticia. Lo primero que yo quiero decirle es darle consejo a las personas que todas están interesadas en que se le haga justicia al Tiger, pero de alguna manera o de otra hay personas que interfieren en la investigación a favor de la defensa de Damián. Les pongo el ejemplo. La última relación que tuvo el Tiger, ella afirmó, afirmó en cámara, cosa que ustedes saben que la internet, no perdona, de que el Tiger estaba todo el tiempo armado porque pensaba que algo iba a suceder. Ojo con esto, ojo. Y eso se hizo, Trasturbano le hizo, a veces Canoa le hizo hasta entrevistas y todo, los moralistas, los que no quieren lucrar con el dolor del Tiger y que al final, mira, voy a caber, increíble. Trasturbano se molestó con Otaola y conmigo, pues nosotros decir que el Tiger era un delincuente y el otro día salió diciendo que era un periquero, que era un delincuente, que era un violento. No, una cosa que es increíble. Me quedo loco yo con ello. Dice, Brian, algo sabes de YouTube y la mujer que hizo un live, lo voy a poner ahorita, lo voy a poner gracias a Michelle por el superchat. Eso es excesivamente importante, eso es como una mina de oro que ella le está dando a la defensa de Damián. Eso es verdad. Antes de hablar, piensen qué es lo que están diciendo, porque la defensa de Damián puede utilizar esto a su favor y llevarla a ella a juicio. En redes sociales usted, nombrando a la esposa de Damián. Eso no lo puedo confirmar, pero eso es lo que se dice. Y eso viene de fuentes muy cercanas y de personas que saben y están involucrados. ¿Otras personas están involucradas también en el caso? Estoy hablando involucrado de la policía. No estoy hablando, yo no sé, de personas normales en la calle. Estoy hablando que esto viene de fuentes de policía, de que es la esposa de Damián la que está involucrada y la que fue la que lo ayudó a ver. Claro, si existe un video donde se vea a Damián arrastrar al Tiger, significa que en este video también, si ella lo ayudó, debería de ahí aparecer también el video, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que yo quiero que salga al aire. ¿Y por qué no ha salido al aire hasta el momento? Porque la fiscalía, el prosecutor, no ha dado el permiso para que eso salga. ¿Y sería la misma esposa de Damián la que lo recogió a él a las afueras del hospital? ¿Usted asegura eso de ahí también? No puedo confirmar eso, pero eso es lo que se dice. Incluso hubo un canal que dijo de que yo estaba detenida. Ah, hello, detenida, yo estoy paseando. Pero bueno, vamos al tema. Tere, yo considero que tu trabajo está bueno. Estás haciendo hasta lo imposible porque se haga justicia, pero, pero, las firmas no sirven de nada. Ay, las firmas de nuevo. Aquí los jueces no vinieron a ser amiguitos. Aquí los jueces no vinieron a aguantar presión de los cubanos que me están diciendo no. Ellos se ríen por las leyes. Si se demuestra que Damián lleva un primer grado. Only triple abrazo para ti ahí, mi hermano. Pero no porque la gente haga cartita y se ponga a hacer presión. No, Tere, no. Están perdiendo el tiempo y este camino, créeme, este camino es demasiado largo. Un camino de que tú lo empezaste ahora y me gustaría ver que llegas hasta el final. Porque el final es largo. Créeme que estamos hablando de años. No estamos hablando de una semana, de 15 días, de un mes. Estamos hablando de años. Más cabezones. Donde tú puedes tener un juicio hoy y puedes tener el otro juicio de aquí a dos años y puedes tener el otro juicio de aquí a cinco. Las firmas no sirven absolutamente de nada. Créemelo. Los jueces no vinieron a ser amiguitos. Los jueces no vinieron a aguantar presión de que los cubanos... No. Todo eso es por gusto. Y los cubanos que están firmando, no firmen tanto por el Tiger. Firmen por ustedes. Pidan su libertad. Pero este el otro día estaba hablando de esa amiga Clarita. Me quedo loco yo con esta gente. Lo único que Clarita... Ella dijo que Clarita era bruta y Clarita se acomplejó en una borrachera de ir a un porca diciendo que esto era una descarada. Que lo mejor que hacía era virarse para nuestro lado. Y de repente esta señora que estaba reunida en casa de Toscano. Ahora la veo pidiendo por la libertad de los cubanos. Me quedo loco yo cabrero. Qué bipolar son todos los comunistas de esto. Dios mío de mi vida. Me quedo loco. De verdad en serio. Fue de bonche. Me quedo loco yo con la bipolaridad de esta gente. Bueno ojalá y la tipa se replantee su postura aunque yo nunca creeré en ella. Pero yo prefiero que deje un mensaje de libertad. No se lo creo pero está bueno. Antes que deje un mensaje de puentes de leche en contra de todos nosotros. Bueno pues mira. Algo más que les digo y... A mí ya Toscano imagínate tú. A mí no me gusta la forma de otra bola. A mí no me gusta. Y ustedes saben que en este canal... Estoy constantemente criticando a Otavola. Pero hay cosas. Hay momentos que Otavola tiene toda la razón del mundo. Guste o no guste. Como a mí que no me gusta. En las cosas que dice. Ay Dios mío. Ahora mismo mándenle este pedacito a Clarita. No quiero a nadie más. Ahorita le mandaron a Tron. Ahora mándenselo a Clarita. Para que Clarita la caliente a ella. Otavola habló de que la tumba del Tiger estaba sucia, regada. De verdad que parecía la tumba de un por diosero. No es mentira. Todo el mundo tanto. El Tiger, el Tiger, el Tiger. Y la tumba estaba 100%. Pero bueno, en esta oportunidad, en esta oportunidad hay que darse a la Otavola 100%. Nada más que abrió la boca, le pasó igual que la Levin. Nada más que abrió la boca y al momento la tumba del Tiger está limpiecita. Está linda. Está como debe estar. De un mes de la muerte del Tiger, la tumba del artista está en este... La verdad que está una vergüenza. Ahora Teresa se apareció por allá por Cuba de nuevo. Porque Teresa, tú sabes que no es pan con bisterina. Y compró un panteón, supuestamente compró un panteón. Oye, gracias a la maca. De verdad lo aprecio mucho. Rubén Reyes, gracias por ese súper chat. Dice, ahora vamos por los dictadores y abajo todo. Seguro que sí. Gracias, mi hermano. Lo aprecio un montón. Seguro que está por la parte de Marco Rubio. Gracias. En este nivel de suciedad. Ya sé que salió Teresa a decir, ellos están allá sin luz. Ahora va a ir la abuelita a limpiar. Óigame, la abuelita, la pobre abuelita del Tiger no tendría que ir al cementerio. No tendría que estar sobre ella la responsabilidad. De nada, caballero. Ahí no hay ni siquiera una tarja que diga, aquí descansa un gran artista. He escrito esto aquí prácticamente con un lápiz. Un símbolo de un género entero. Mira cómo lo pusieron ahí con un lápiz en la cal, en la lechada. El Tiger. Coño, si esta es la manera en la que los cubanos de la isla y los cubanos de aquí quieren recordar por siempre a sus grandes ídolos, hoy estoy feliz de no ser ídolo de ninguno de ustedes. Limpiado. Una cosita, tengo una denuncia del cementerio de Colón en que los cestos de basura que se utilizan de basura en Cuba están llenos de huesos. Eso no lo puedo poner porque una vez yo hice una denuncia así y me metieron y YouTube me bajó el video. Pero bueno, para que lo sepan, así gráficamente se los describo. Los cestos de basura llenito, llenito, llenito. O sea, y eran como cinco cestos de basura. Ayer, bueno, hoy nos llegaron las imágenes que familiares. Dicen que familiares del difunto artista asesinado. Bueno, pues llegaron hasta este lugar donde reposan sus cenizas y, bueno, le dieron un mantenimiento como corresponde. Porque, coño, que la tumba abandonada del viejo sin familia la entendemos. Pero la de la tranca de tu país no podemos entenderla ni tolerarla, ¿verdad? Y ahora ha quedado así. Y acuérdate del Dani. ¿Te acuerdas del Dani? Que también la tumba con flores las primeras 24 horas y después lo único que veíamos era Yomil yendo ahí a hacer el paripé. Y no veíamos nunca más nada. Manténganlo así, muchachos. Manténganlo así para que la gente, cuando entra al cementerio, sepa dónde está la tumba de la tranca de tu país. Con esto los dejo deseándole bendiciones a todos. Les dije que era una cosa rapidita. Fue un rapidito. Me quedé con la jana. ¿Para qué te voy a decir mentiras? Me quedé en la misma. Ay, coño. Tan rapidito. Eveline, donde dijiste que Otavola a veces tenía la razón, ese fragmento se lo voy a hacer, se lo llegara clarita, no sé de qué manera, pero se lo voy a hacer llegar para que te vuelva a dar candanga. Ay, Dios mío. Esta gente son bipolar. ¿Cómo tú te explicas ahora que esta mujer dice que los cubanos tienen que afirmar la libertad de Cuba? Y el otro día estaba en casa de Toscano en una fiesta dándose besos y abrazos con Clara Cabrera. Dios mío de mi vida. Ahora voy a lo que les dije del abogado. Y esto es muy interesante. A muchos puede que no le importe tanto el tema del taller, pero esto está interesante porque al final es un tema jurídico y lo va a explicar un abogado. Según la policía van a mostrarlo más tarde, pero aparentemente ellos tienen evidencia suficiente. Y creo que hasta él admitió ciertas cosas, le dio unas declaraciones bastante contundentes a la policía. Así que me parece que queda muy poca duda sobre qué es lo que pasa aquí. Ahora, abogado, hay un tema aquí. Durante muchos días se especuló de que tal vez Damián Valdez Ayoso quiso salvar al Tiger y por eso lo llevó allí en las cercanías del hospital Jackson Memorial. Pero lo que dice el reporte policial es que se demoró más de una hora en esto de limpiar la escena y todo, ¿no? Absolutamente. Desde el momento en que la disparó a que lo llevó... No digamos a que lo llevó al Jackson, de que lo montó en el carro. A que llegó al Jackson debe haber pasado una hora y media, dos horas casi. Así que definitivamente eso muestra, en mi opinión, un total... O sea, sin ningún tipo de preocupación por la vida del Tiger y esto es posiblemente lo que a la larga yo creo que lo va a condenar a él porque está claro de que no estaba preocupado por salvarle la vida. O sea, el hecho de que lo haya dejado cerca del hospital y que haya llamado no se considera, según el abogado, ¿no? No son mis palabras. No se considera que haya intentado salvarle la vida. O sea que el agravante puede ser mayor. Es que esto está feo, ¿eh? Excelente, besote hoy. Saluda a todos los que van llegando ahí, señores. De verdad, no los puedo saludar a todos porque son una pila, pero a todos los quiero, ¿verdad? Y si me dejan su ley se los agradezco en el alma. En corte, donde ustedes... Bueno, van a ver... No hay ningún tipo de retencimiento al menos posible por lo que pudo haber hecho. Vamos a escuchar. Esto ya, lo que hemos visto... Y aquí es donde él lo explica. Necesitamos una acusación del gran... ...en el récord, no porque es la meditación de asesinato en primer... Eso es lo que iba a decir, Mario. Y me llama la atención que la jueza Mindy Gleiser que por supuesto es una jueza sumamente capaz y con muchos años de experiencia. O sea, haga esta pregunta porque en realidad en la Florida para ponerle cargos de asesinato en primer grado a un acusado tiene un... O sea, el gran jurado estatal solamente hace eso. El gran jurado federal siempre es para cualquier tipo de cargo. Sin embargo, en el Estado para que te pongan cargos de asesinato en primer grado con premeditación tiene que ser un gran jurado el que escuche la evidencia y entonces decida que hay suficiente evidencia para poner cargo. Por eso me llama la atención. O sea, me imagino que ella lo que quiere ponerlo en el récord, ¿no? ¿Por qué se le está acusando de segundo grado? A todas las personas que lo arrestan basado en un asesinato lo ponen inicialmente en segundo grado hasta que llevan al caso del gran jurado. Si el gran jurado decide que hay suficiente evidencia para ponerle asesinato en primer grado con premeditación entonces la fiscalía sube ese cargo. La fiscalía siempre tiene la opción de subir ese cargo. O sea, que no es definitivo el hecho de que sea un cargo de segundo grado. Yo me imagino, sinceramente, yo me imagino que con la frialdad, pero ya es en mi punto de vista, ¿sabes? Con la que actúa esta persona hay que ver los mensajes. Hay muchas cosas ahí. Yo creo que si hay algún chance de que le pongan el primer grado y nos quitemos un delincuente más del camino. Así que ese fragmento es el que les quería mostrar que me parece interesante para entender un poquitico cómo funcionan estas cosas. O sea, que esto puede cambiar. La fiscalía lo puede cambiar y lo digo para esas personas dolientes y para esos fanáticos que la única manera en la que se va a hacer justicia el Tiger es si fusilan a este hombre. Pues nada, todavía existe la posibilidad de que se haga. Así que señores, así va la cosa, así va la cosa.